Aquí se inicia de dos a tres de la tarde, revista del pueblo, noticias, deportes, política, actualidad, arte y espectáculos. Muy buenas tardes, ¿cómo está la provincia Monseñor Noel y el municipio de Bonao? Señores, estamos aquí en otra entrega más de lo que es la revista del pueblo, para estar por toda una hora con ustedes, como siempre, una entrevista de la semana, nuestras noticias, deportes, artes y espectáculos, y toda una revista de informaciones para cada uno de ustedes. Así que, ya estamos aquí, arrancamos en unos minutos, nuestros compañeros se integran con nosotros, como sabemos, vienen desde el hermano municipio de Piedra Blanca, pero ya nuestro hermano Tomás y Aníbal están en camino. Sandy, ¿qué tenemos? En la revista del pueblo, comentario local Bien, señores, este fin de semana se ha tornado por parte de lo que son los profesores del país, y muy en especial de la provincia Monseñor Noel, con algunas quejas. El ministro de Educación parece que sabe mover bien sus fichas, se estuvo comentando en todo el país esta semana sobre lo que fue el discurso del señor presidente Danilo Medina Sánchez, pero, no obstante, el ministro, al parecer, para callar un poco las malas lenguas, le dio un palo acechado, como decimos, en nuestra República Dominicana, a la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, le colocó en todas las regionales del país, en las 18 regionales, un director. Como sabemos, la ADP y todos los profesores que pertenecen a este gremio a nivel nacional, que son el 100%, ellos reclamaban con la no aceptación de que fueran por ternas que fueran elegidos estos directores y directoras a nivel del país en todo lo que son las regionales. Más, sin embargo, el ministro de Educación, Andrés Navarro, no llamó y no acató el llamado que hizo la Asociación Dominicana de Profesores y, dándole, como hemos dicho ya, un palo acechado, nombra a una serie de directores en Bonao y la provincia Monseñor Lohuel, una serie de profesores estuvieron ayer en lo que fue una huelga en la regional 16 de Cotuí. Y observamos en algunos videos y en las redes sociales como una serie de profesores comandada por Teodoro Santos. Teodoro es un gran amigo, una persona que desde que yo me inicié en lo que tiene que ver con el magisterio, me dio una gran ayuda y siempre lo ha hecho. Yo pienso que se le fue un poco la mano a Teodoro Santos en algunas ocasiones. Teodoro, se te fue la mano cuando le colocaste la mano encima a esa mujer, aunque sea para hablarle, pero yo creo que en otro caso, y una persona con tanta experiencia y madurez como la que sé que tienes, no debiste hacerlo por el morbo que se crea en lo que son las redes sociales y como está hoy día el código de lo que es la mujer, que debemos de cuidarla. Repito, no estoy diciendo que le haya hecho nada malo jamás. Más sin embargo, por el momento de tensión que se estaba viviendo, pienso que debiste, al contrario, tener un poco más de distancia. También las palabras, hablando de que hay que matarnos, etcétera. Yo creo que ese tipo de palabras que salen, hoy día vivimos en un mundo globalizado, que realmente tiene, todo el mundo tiene un celular en la mano, ya el que vende piña, el que vende naranja, el limpia botas, el que anda en la calle, el médico, todos, sin importar su raza, color o estatus social, tiene un celular y todas esas cosas son grabadas. Y muchas veces hay personas que crean problemas. Entonces, para no desvirtuarnos de lo que es el comentario principal, pienso que el ministro de Educación debió llamar al diálogo, señores. Pienso que el ministro de Educación debió consultar con el señor presidente y una serie de personas y asesores a nivel de educación que tiene lo que es el gobierno de la República Dominicana. Porque se iba a esperar, y bien lo dijo la Asociación Dominicana de Profesores, dijo, nos han declarado la guerra. Y ciertamente es así, porque como vemos, ellos dijeron delante y dijeron primero que no querían que fueran colocados estos directores y directoras de esta forma. Y el ministro no acató este llamado, señores. Pienso realmente que no estuvo bien. También esperemos en los próximos días si el presidente Danilo Medina, nuestro presidente, mete la mano en este caso y se llega a lo que... Yo creo que hay que retirar esto que el ministro ha hecho. Creo que hay que retirarlo y volver al diálogo. Ahí estamos 100% con la Asociación Dominicana de Profesores, y no lo vamos a negar, ya que pienso que el ministro Navarro debió de tenerle un poco de estima y consideración a lo que son los profesores y profesoras que están hoy día en las aulas. Porque realmente, aunque se habla de lo que es el 4% para la educación, ciertamente, y aunque se dice, y es cierto, que se le han colocado unas series de reivindicaciones a lo que son los profesores y profesoras, eso no quiere decir que ya ellos solamente es pago, solamente que se le paguen 40, 50, un sueldo. No. Yo pienso que los profesores también deben de ser escuchados. Yo pienso que la educación debe de seguir cambiando en este país, y no es que esté mal lo que ha hecho el Ministerio de Educación. Lo que está mal es la forma como se ha hecho. Señores, vamos a una pausa. Este ha sido el comentario local. ¡Gol! Señores, un sport, 24 años de buen servicio y calidad. Y ahora con su oferta de delivery. ¡Increíble! ¡Increíble! ¡No es que es mi peligro! ¡No coja lucha! ¡No haga fila! ¡No coja tapón! ¡Haz como yo! ¡Siéntate cómodo! ¡Busca el calzado que tú quieras a través de la página web o llama! ¡Puedes hacer tus pedidos desde aquí o desde allá! Y Bullet te lo lleva donde quiera que estés en un segundo. Señor Fausto, su pedido. ¡Tan rápido! Bullet, Bullet, original y barato. Bullet, Bullet, Bullet. La mujer es una rosa, dolorosa y cariñosa, que debemos de cuidar como toda una diosa. La mujer no se maltrata, ni se ofrende ni se malda. Ella es de la creación, la más pura perfección. Porque Dios no se equivoca y la hizo esprengolosa. Mujer, eres madre, abuela, hermana, esposa, hija y amiga. Y el que abuse de ti, me tendrá de frente a mí. La mujer es la madre. Es tu hermana, es tu amor. Y su vida no merece lágrimas de dolor. Mujer, la oficina senatorial de Monseñor Noel te ofrece asistencia legal gratuita. Una preocupación del senador Feliz Nova por el respeto que mereces y por tu vida. Y su vida no merece lágrimas de dolor. Monaoya cuenta con un lugar a la altura de los gustos más exigentes. La Costanera Bistro Café, donde puedes degustar los mejores y más ricos platos de la comida criolla e internacional. Con higiene y calidad, en compañía de toda la familia. Además, desayuno y plato del día. La Costanera Bistro Café, acogedor, refrescante y seguro. Estamos en el mismo centro de la ciudad, calle Duarte frente a Patricio Hierro. Para servicio a domicilio, 809-525-2036. La Costanera Bistro Café, un ambiente para usted. Ya abrió sus puertas, Barón Celular. Los mejores en reparación y venta de celulares. Estamos ubicados en la Avenida Libertad, número 106, al lado de CP Sistema. Barón Celular. Somos expertos en reparación de iPhone y todo tipo de celulares. Barón Celular. Venta de celulares, accesorios, recarga y pago de todo tipo de facturas. Barón Celular, 809-525-6832. Barón Celular. Expertos en Glass y toda clase de pantalla. 809-525-6832. Barón Celular. En celulares, somos los mejores. Si quieres lucir un cuerpo atlético, esbelto, en forma y saludable, ven a Real Fitness. Entrénate con nosotros en las más modernas máquinas y los mejores instructores. Real Fitness. Cuatro horas diarias de aeróbico, yoga, salsa, sauna, parqueo vigilado. Eugenio María de Hostos, número 6, esquina Argentina. Y con nuestra sucursal en la calle Duarte, antigua tienda Divas. Teléfono, 809-525-2425. Real Fitness. El tiempo de iniciar es ahora. Yo soy real. Si usted va o viene del Cibao, debe detenerse en la Gran Parada de Bonao. Venga y disfrute de nuestros riquísimos platos, desayuno, almuerzo, picaderas y más. La Gran Parada de Bonao. Somos distribuidores de los productos Alemante. Marca líder en dulces, galletas, canquiñas y golosinas en general. La Gran Parada de Bonao. Administrada por Domingo Alemante. Visítanos en la Autopista Duarte Kilómetro 90 en Bonao. Teléfono, 809-909.